... Comenzamos la explanada de este martes hablando de teatro porque ya sabemos que con toda esta crisis sanitaria es uno de los sectores más afectados, todas las artes escénicas están atravesando por una crisis que no hace más que acentuar la crisis permanente casi en la que ya vivían, pero tenemos buenas noticias porque para el mes de octubre está previsto que Muchamel se vuelva a celebrar y lleva por su sexta edición el certamen Muchamel a escena que precisamente nos trae algunas obras de teatro, en esta ocasión cuatro obras de teatro y vamos a charlar con Marco González de Besa, que bueno, forma parte de la organización y también nos va a hablar de Cinética Teatro, muy buenas tardes Marco ¿Qué tal? Buenas tardes Mara, ¿cómo estás? Bueno, pues encantada de hablar de teatro porque a nosotros nos gusta mucho el teatro, tenemos mucho talento aquí en nuestra ciudad y nos da bastante pena que bueno, pues con todo esto de la pandemia y demás, el sector esté atravesando por un mal momento pero hay cierta esperanza, ¿no? Se ve un poco de luz al final del túnel con este certamen que si todo va bien se celebrará en octubre Sí, sí, bueno, el ayuntamiento está preparándolo todo con todas las medidas que tenemos que coger y la actuación que tiene que hacer en cuanto a la pandemia, al COVID, para que sea totalmente seguro y el 16 de octubre, que es viernes de este próximo mes, empezamos con el certamen, con la primera hora Pues es una buenísima señal y antes de comenzar esta entrevista, tú me comentabas que habéis estado vinculados a este certamen desde que se inició, ahora ya seis años y ¿cómo ha evolucionado? Desde que empezó esa primera edición, que sería un poco de toma de contacto, de ver cómo reaccionaba el público también y vosotros mismos, ¿cómo ha evolucionado hasta la actualidad? Bueno, la evolución ha sido buena desde el principio, claro, teníamos que ponernos de acuerdo nosotros la Federación de Teatro de la Comunidad Valenciana y el Ayuntamiento de Muchamel los tres organizamos este evento y empezamos poco a poco, empezamos a cuajar las ideas nos reunimos y se planteó y empezamos hace seis años y en estos últimos tres, cuatro años, pues ha dado un paso cualitativo en la presentación de nuevos proyectos en cuanto a gente que nos lo presenta desde muchas partes, vamos, toda parte de España empezamos con las Islas Baleares, terminando por Cataluña y nos está yendo muy bien. Es verdad que este año tenemos el hándicap en contra del COVID y se han presentado muchas menos que lo habitual que eran 76, 80 de los últimos años, este año se han presentado muy poquitas pero bueno, la elección ha sido muy buena, hay tres comedias y un drama, buenísimos y yo creo que el nivel ha subido mucho, sí. Claro, porque ¿la dinámica cuál es? Se reciben las propuestas de las compañías, de las diferentes obras y vosotros, o bueno, los miembros del jurado, hacéis una selección de las que se van a representar durante esa semana en Muchamel, ¿no? Exacto, sí. Nosotros como cinética tenemos dos miembros del jurado, el ayuntamiento de Muchamel aporta otros dos y una persona, Jenny Solano, que es una persona muy vinculada al teatro de aquí de nuestro pueblo, de Muchamel, que también forma parte de este jurado entonces todas esas obras que recibimos son evaluadas y sacamos cuatro y dos de reserva. En esta edición, ¿podemos también ver compañías de fuera de la comunidad o precisamente por esta movilidad que a veces es complicado, este año sí que son de localidades cercanas? Este año son de localidades cercanas, la más lejana es de Valencia, pero son cercanas. Hay gente, la compañía de IBI, la de IBI, otra de Pinoso y de nuestros vecinos y hermanos sancioneros también presentan este año. Se han presentado de Madrid y de Valencia y de Baleares otras, pero no están en el nivel que nosotros queríamos. Eso te iba a preguntar, ¿por lo general son compañías de teatro amateur que se están abriendo paso y necesitan visibilidad? Obviamente hay que dársela. ¿O habéis detectado que son compañías ya con una trayectoria consolidada? No, son compañías con una trayectoria muy consolidada y es verdad que sus trabajos son muy buenos y los llevan a cabo de una forma encima de escena excelente. Es teatro profesional pero llevado por gente que se dedica a otras cosas y en su tiempo libre se dedican en cuerpo y alma a esto, que es el teatro. ¿En qué espacio se realizan las representaciones? ¿Tenéis que adaptar de alguna manera la Casa de Cultura? ¿Va a ser en el exterior? ¿Cómo se prevé? Esto va a ser dentro de la Casa de Cultura. Nosotros tenemos una Casa de Cultura extraordinaria, que es extraordinaria, es decir, lo contrario sería mentir, tiene casi 600 plazas, o sea que vamos a tomar las medidas que el aforo, siendo la mitad, aún cabrán unas 300, porque es lo que marca la ley. Y es un espacio modernísimo y es un privilegio estar aquí en Muchamel porque... perdón. Ay, ya te están llamando de la Casa de Cultura ya. Sí. Les ha saltado el aviso. Es de entrada gratuita, ¿te entiendo? Sí, es entrada gratuita, sí. Vale, o sea que quien quiera ir, solo tiene que ir con toda su buena voluntad y es lo único que le hace falta. Y bueno, ya hemos visto el cartel con las fechas y las obras que, como bien nos comentas, son tres comedias y un drama, así para compensar, porque claro, tampoco están los tiempos como para añadir mucho drama al público, entonces un poco para pasarlo bien, que es lo importante y sobre todo para ver, como ya siempre decimos, ese talento que tenemos aquí, que aquí hay mucha historia y mucha tradición teatral, pues que también se ve a vosotros mismos, desde Cinética, vais a presentar, vais a estrenar incluso, vuestra obra Cancún. Sí, sí, perdona que te interrumpa porque... Sí, sí. Sí, me emociono mucho porque a esta obra le estamos poniendo mucho empeño, muchas ganas y sí, vamos a presentar Cancún, de Llego de Carcelán, no es una adaptación libre, hemos ido a hacer, no lo hemos adaptado, lo hemos hecho conforme es el texto y aún estamos en los ensayos, o sea que va a ser ensayo y para adentro y a estrenarla. Bueno, la verdad es que vosotros no paráis porque hemos estado viendo en vuestras redes sociales que sois muy activos, que estáis en un montón de proyectos, no solo de teatro, sino también de cortometrajes y es que además tenéis una buena cantera de estudiantes que están haciendo cursos en vuestra asociación. Exacto, nosotros, la Asociación Cinética dispone de un local propio en la que se dan clases de teatro y de cine y que lo damos los profesores que somos miembros de la asociación y aparte el ayuntamiento tiene la escuela-taller que también la llevamos nosotros como profesores que vamos, que no paran, este año vamos a abrir, todavía no hemos puesto los carteles de abrir la matrícula y ya nos está llegando mucha gente y fuera del término de muchas amigos, de Alicante, San Vicente, de Alfa del Pi, de Benidorm, de Elche. O sea que en este sentido no habéis notado que haya habido menor número de alumnos o personas que quieren ser alumnos por causa de la COVID. No, no, que va, estamos sorprendidos pero totalmente porque es que estamos desbordados y vamos, tenemos un espacio reducido y tenemos que hacer varios grupos porque tenemos que tener que medir. Claro, porque es que en la interpretación es muy difícil, si no imposible, mantener la distancia. Bueno, acuérdate de esas imágenes que se hicieron casi virales de Almodóvar con la mascarilla y con, bueno, con todos los elementos, es que es todo muy extraño pero es que al final los rodajes se están haciendo así o haciendo obviamente que todo el mundo tenga hecha su prueba y no haya ningún tipo de contagio. Exacto, estamos teniendo, somos muy cuidadosos para eso, estamos haciendo también la asociación de un proyecto de cortometraje, bueno, es casi un mediometraje y tenemos todos ese tipo de medidas, de hecho yo que he escrito el guión he reducido el número de personajes a entrar, que son los personajes que lleva la historia, por hacerlo bien, vamos, por cuidarme y por cuidar lo que es la salud de los actores y los técnicos. Ajá, la obra que vais a estrenar, Cancún, entra dentro de la comedia, no es el drama. No, no, el drama es el drama. Y cómo podríamos resumirla, sin entrar en detalles porque hay que ir a verla, pero cómo podríamos resumirla. Bueno, un resumen rápido, pues sería que dos matrimonios se van de vacaciones a Cancún y que llevan 20 años yendo de vacaciones y sucede un hecho extraño y se cambian los roles. No te puedo decir más porque ya entraría en spoiler. Ay, vale, bueno, pues oye, pero no, pero parte de una premisa interesante, anda que no hay matrimonios que se han ido a Cancún, que era como el destino por antonomasia de las bodas de las lunas de miel, en los 80 aquí en España, incluso ya, incluso a día de hoy, creo. Sí, sí. ¿Todavía se va la gente a Cancún? Sí, sí, todavía se va. La ponserita, ¿no? Todo incluido. Sí, y después pasan cosas raras allí. Claro. Oye, pues hay que verlo, hay que verlo. Vosotros, como bien os estabas comentando, ¿tenéis próximamente algún proyecto que vaya a ver la luz, ya sea un cortometraje o algo del mundo del teatro también? Sí, tenemos la escuela, la escuela municipal, con la escuela municipal tenemos El Matadero, que es un cortometraje de ciencia ficción, y la escuela de cinética tiene Habitación 411, que vamos, hemos tenido el apoyo del Hospital de Elche, el Ayuntamiento de aquí, de Muchamel, y son dos proyectos muy grandes porque son casi medio metrajes. Hemos depositado mucha energía en ella y mucho tiempo. Llevamos un año haciendo un medio metraje por esto del COVID y estamos en la recta final de los dos cortometrajes. Bueno, pues muchísima suerte, ojalá podáis terminarlos y poder difundirlos también, que es lo importante, que no se queden en un cajón y que mucha gente pueda verlos. Sí, eso esperamos. Pues Marco, muchas gracias por haber estado con nosotros esta tarde. Muchas gracias a ti, Mara, eres muy simpática. Gracias. Y limpia. Y limpia. Y gracias por darnos voz y que todo la Alacantí se entere que Muchamel, escena, estamos aquí. Muy bien, pues me sumo a lo que acaba de decir Marco. Muchamel, escena, está aquí. El teatro es un lugar seguro y sobre todo el mundo tiene que continuar, la vida continúa y tenemos que apoyar a nuestro talento alicantino y del teatro, que me consta que sois muchos. Muchísimas gracias. Vamos a hacer nosotros una breve pausa porque ya tenemos preparado a otra persona que desde luego bien podría dedicarse al mundo de la interpretación porque él es un artista completo, como se suele decir. Nuestro queridísimo míster ya lo tenemos preparado, pero como ya digo será después de volver de una breve pausa.